Música Nos encontramos en el fraccionamiento alto sur de la ciudad de Guadalajara, en el sur de Guadalajara Donde inicia la colina hacia la antena de Teresa Guadalajara convertida en arbolito de navidad Este arbolito es muy llamativo y lo pueden ver desde diferentes puntos de la ciudad Entonces está muy padre, que se hagan una vuelta para acá, que lo vean Mide más de 100 metros, tiene más de mil, poquitos, mil luces Y bueno, vamos a sacarnos más para que podamos ver un poquito más cómo está la estructura de cerca Música 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 Música